¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué entra en trance muerta? ¿Qué sentido tiene esto? Esto es maravilloso. Ya estoy muerto. Es que no me da tiempo. Darles vida a los dos no me da tiempo. Maldición ahora. Qué combate, por favor. Es que es absurdo. Es absurdo. Es absurdo, gente, este combate. No tiene sentido. Otra vez, maldición. Vale, ni manera. No hay putos cojones de quitarle menos la mitad de la vida, tío. Bien, me ha dejado, vale. Repetimos. Bienvenido, Asmund. Gracias por el follow. ¿Se acaba de saltar mi doble turno? ¿Esto es en serio? Encima, le dejan locura. ¿Esto es en serio? ¿Encima le dejan locura? Se ha saltado mi doble turno con Eiko, en trance. Me la deja locura y luego me mete maldición. Mira, paso, chicos. O sea, es que ya me está tocando los cojones, tío. Es que ya, es que no, o sea. Es que no hay por dónde cogerlo, este combate. No hay por dónde cogerlo. Fénix. Fénix. Mis cojones, Fénix. ¿Qué hago, gente? Es que ya no hubo. Lo recuerdas fácil. Sí, sí, fácil es. Pero... Luego juegas con este mod. Y te das cuenta que, pues eso. Te deprimes. Contad las Fs. Bueno, sí. No pasa nada. A ver, trance. Mira, me lanza Catónde nada más empezar. Vale, vale. Lo primero. Curarme. Santos. Vivi. Trance. Trance. A ver quién muere. A lo mejor Kina, ¿no? Kina, efectivamente. Vale. Ola, ese trance. Qué bueno. A ver si le puedo curar. Aquí no. No. Lo que no sé es la vida que tiene. Uf, como tenga más de la normal. Venga, eso. Déjame atacar, por Dios. Sé bueno, por una vez. Venga, Vivi. Eso es. A que se salte al turno doble, verás. El de Vivi. Míralo. Es que mira que es travieso, tío. Locura. A Vivi. Y me jode la segunda magia. Es que siempre vive, tío. Y me tira otra magia. Venga. Claro que sí. No te cortes. Es injusto, tío. A ver, Kina. Panacea, por Dios. ConCorre. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Dor Angelical? What? ¿Qué? No tengo don angelical ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí, tío? Si yo aprendí la habilidad Y guardé No la tenía Pero la aprendí fuera de cámaras Y no la tengo Y no la tengo, tío Soy imbécil, ¿no? Pero es igual de partida Porque de hecho estamos con más nivel que antes Lado irgen, tío Pues esto he hecho mierda ahora mismo Estoy un poco en la mierda En verdad A ver qué hago Panacea suelta Otra cosa no Hostia Vale, a ver A Didi Y a Eko Se acabo de curar A ver Madre mía, tío Vale Tiene que haber curado Es que ya me ha despistado Esto ya me ha despistado, ¿eh? Usaré viento blanco A ver que remedio Venga, eso es Panacea, ¿no tengo panacea? Sí, panacea Aquí, vale Santos nivel 4 Eso es nuevo Que no me ha aceptado ninguno Por Dios Aquina solo Ha matado Ay, por Dios Estoy aguantando más Eso sí Veremos a ver cómo acaba Venga, sigue Venga, sigue Vivi Otra magia Bien Vale A Eko No atacas tú, ¿verdad? No, no ataca a él Locura, otra vez Ah, Vivi Es que eso no falla, tío Si fallara esa magia Vamos, vamos Esta es la buena, yo creo, ¿eh? Fulgur astral No me debería matar eso A ninguno, de hecho Vale, bien Ole, Vivi Pero no me Pero, tío, no te adelantes No te adelantes Autolázaro Sí, creo que sí tenía El conjuro Venga, vamos Dona Xandra, ¿qué tal? He vuelto a ver tu guía del Final 10 Y te hiciste los rayos Y la carrera de socorro Está la primera Ole Me alegro Lo está dejando atacar No me lo creo No me lo creo, ¿eh? No, no No me hagas esto, tío ¡No! No me hagas esto, tío Panacea, panacea, panacea ¿A quién? A Ico Debe estar a punto ya, yo creo Debe estar a punto ya, yo creo Y se cura otra vez Nunca luchaste contra este jefe Cuando te lo pasaste A ver Lo normal es Sufrir un poco No tanto como esto Pero Si no me has bien preparado Te mata, sí Pero, en fin No es algo como Lo que estamos viviendo Con él ahora El puto mod, tío A Bibi Vale, pues si me lo mata Me hace un favor ¿O no? No se quita Minimalia, ¿no? No, no se quita ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espérate Estamos en pausa Tiempo muerto A ver ¿Qué hago? Estamos con Kina Con la de Fénix Sí He de arriba de ir Yo creo Venga, Ico Ataca Por Dios Ataca tú En cualquier turno de estos Muere ya, ¿eh? Lo veo, tío A la mierda Al trance Ah, mira La doble magia Se la come Igualmente Se la come Nada Tiene mucha más vida Que el original Estamos locos, tío Tiene mucha más vida, ¿eh? Ahora es jugármela En verdad Venga, Bibi Está en trance Vamos, por Dios No me tiras Otra vez se cura La madre que lo parió Guau Otra vez te curas Pero bueno Que cachondeo llevas encima Ay, por Dios Tío, es que va a caer Es que estoy seguro Que en uno de estas Calla Venga, Bibi Pero deja de curarte Por Dios Es que si no hago nada Que me da algo, tío Mátalo ya Me va a dar un puto Parraki aquí, tío Hostia, que vive Está en minimalia No puede ser, tío No puede ser Ahora se está curando Más de lo que le he quitado Otra cura más Más, ¿verdad? Va, estaba entero de vida Joder Hecatombe Vale, eso Kina no lo aguanta Está en trance Sí, lo sé Pero bueno ¿Cuántas curas tiene? Pues no lo sé Pero se las saca de la manga En verdad, eh Se las inventa, tío Mira, se quita vida él Perfecto Perfecto, perfecto Tienes que morir ya, tío No me jodas Por Dios Socorro Socorro, tío Socorro Que se acabe ya Por Dios Me ataca él Maldición Eso digo yo Maldición ¿Qué hago con Bibi? Voy a curar a... Es que encima justo se acaba Steiner después La madre que lo parió Muerte ¿A quién? A Bibi Estoy aguantando No sé cómo, eh Si me pinchas No sangro ahora mismo Muerte ya Peaje de guarro, tío Eso es que no puede ser Esna No, espera Panacea Que no sé si Esna cura minimalia Diría que sí Pero no me fío Nada Que no muere Aquí no aguanta Y sin hacer nada por ahora No Meteo no Ah, bueno Calla Eso no es meteo Es verdad Eso es una magia random Es verdad Verás Como me tiran Maldición Estoy muerto ahora Otra vez se cura Pero bueno, Yuffie Yuffie, vaya pedazo de Raid Y en qué momento La acabas de tirar Por favor Vaya pedazo de Raid Hostia puta 152 personas Gracias Gracias Yuffie De verdad Nos pillas aquí en un momento Histérico ahora mismo Estamos con Ozma Con el Final 9 En un combate Bueno, de locos Espero que la Raid Ayude mucho La verdad Porque Estoy desesperado Con este boss Gracias De verdad Yuffie Enorme que eres Venga Que muere ahora El poder de Yuffie Que acabo de entrar Con la Raid Bienvenidos gente De todos los que estáis ahí De parte de Yuffie A ver que me desconcentro Espérate En ello estoy No sé cuántas veces Me ha matado ya Pero Estamos con un boss Jugando, ¿vale? Que de normal Este jefe es difícil Pero en fin No te No te causa tantos problemas Y en este mod Bueno Se vuelve loco No te deja atacar Se salta tus turnos Y en fin Venga tío Muerte ya Por Dios Vamos ¡Ole! Bien, 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 bien Dios ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que me feo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí, loco? Tengo el culo encogido Ahora mismo Hostia puta Si me llega a matar Esa magia Hay gente Por Dios Ahí, ahí, ahí Necesito un respiro Por Dios ¿Qué ha pasado al final? ¿Por qué me ha tirado meteo Y luego No ha hecho nada? ¿Qué ha pasado, tío? Hostia Qué momentazo Qué momentazo, tío A la segunda Así sigue Y sin Y sin dor angelical Que pensaba que tenía la habilidad Pero al final no 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 sé por qué En verdad Porque la había La había aprendido Pero bueno ¿Qué ha pasado?